Permiso soy chamamé, por algo he nacido macho, soy firme como quebracho y manso como me ven. En los campos me crié, de corriente soy bandera y me planto donde quiera cuando escucho un chamamé. ¡Gracias! Corriente fue tu cuna, el país fue tu camino, hoy te queremos recordar de San Javier hasta Once, ¡A vos viejito, kilómetro once! ¡Hasta, saint woman! Seguimos que acá lo ha listo. ¡Hebelle de blanca, fin de piano! ¡Vamos a ir a la música! ¡Gracias! 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 ¡ sitter apoyando! vamos con los enganchaditos para que se vaya a dormir bien contento esta noche vamos con los enganchaditos vamos con los enganchaditos vamos con los enganchaditos vamos con los enganchaditos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!